Hablando de mascotas, hoy quería hacerles un recordatorio, queridos amigos que les encanta llevar a sus cachorros, a sus perritos al parque. No se olviden de recoger todo el excremento de sus perros. Lleven una bolsa. Yo todos los días trato de llevar una bolsita, recogerlo y botarlo en el basurero. No se olviden de eso, ¿ok? Siempre es importante cuidar nuestros jardines, nuestros parques, para que esté limpio y no haya excrementos en el parque. Es sumamente importante cuidar nuestros parques. Que Dios los bendiga con un lindo día. Ahí está Luna corriendo. Bueno, chicas y chicos, espero que lo pasen súper lindo, ¿ok? Que tengan un día maravilloso.